¿Qué es lo que se ha disfrutado? Como Lima, que tiene mucho carácter en la historia. Naman Gerardvick juega también. Y tiene un DJ veteran que es muy bueno para todos. Él mete entrar al equipo con los más jóvenes y los veteranos. Es muy bueno. Tiene química muy, muy buena en la historia. Todos con la... No se puede querer más con este templo. Bueno, todos los partidos son especiales. Aún más este año que no sabe si va a jugar o si no va a jugar. Obviamente contra mi ex equipo. Un equipo en una ciudad donde tengo muchísimo cariño. Pero todos los partidos me lo tomo igual. Da igual contra quien juegue. Quiero ganar. Y yo creo que el equipo va en una dinámica buena. Donde tenemos que quitar los fallos que estamos teniendo. No puede ser que ganemos contra el Barcelona y perdemos contra el Zaragoza. Con todo respeto. Pero tenemos que seguir en una línea mirando hacia arriba. Y obviamente, pulir los problemas que tenemos. Y ir hacia adelante siempre. Bueno, llevo muchos años con un cambio. Con ser el Lima que soy y ser el Lima que he sido. Obviamente antes era el Lima MVP. Que todos los fines de semana estaba entre los mejores jugadores. Pero no es algo que quiero. Porque no significa nada. Nunca hicimos nada cuando el Lima ha sido MVP o otros jugadores fueron MVP. Sino cuando hemos jugado en conjunto. Como lo que pasó con Burgos el año pasado. O sea, cuanto más yo puedo mejorar a Sadie o Sadie puede mejorar a DJ. Y para que seamos mejores equipos vamos a hacer grandes cosas. Si yo voy por mi lado individual seré mejor yo. Pero no el equipo. Y así como pienso yo. Y como intento transmitir a los jóvenes cada día. Ayer estábamos hablando. Por ejemplo, es gracioso. Y Cornel me dice. ¿Por qué no tiras más? ¿Por qué no metes más puntos? Y dije. Yo no vine aquí para meter. Yo vine aquí para defender. Para hacer que tú seas mejor. Que el año que viene te quedes aquí y seas mejor jugador. O que te vaya a la Liga. Pero que nosotros consigamos algo grandes entre todos nosotros. Bueno. Mira. Fíjate. Otra casualidad que he visto. He subido a la oficina. Oye. He visto una foto. De la época que estábamos. Benite. Campazo. Carlos Cabeza. Víctor Arteaga. He visto y dije. Tío. Este equipo es increíble. Y dije. Pero nuestro equipo este año es increíble. Pero obviamente. Aquel equipo tiene más. Para mí tiene más. O sea. Tiene más puntos en la mano. Pero veo a este equipo parecido. Pero ahora somos mucho más amigos uno del otro. Lo que Sade dijo. Somos mucho más compañeros. Nos llevamos mejor. Hacemos más cosas juntos. Y yo creo que eso es lo que va a dar el diferencial este año. Donde puede llevar. No lo sé. Donde yo quiero llegar. Es a lo más lejos. Obviamente. Lo que yo te dije. No podemos estar pensando que ahora somos el mejor equipo. Porque hemos ganado en Barcelona. Pero también tenemos que acordar que hemos perdido. O sea. Digo. Al equipo de cómo va en tablas. No como el equipo que es. Que es. Que va. Por debajo. O sea. Al final. Tenemos que ir día a día. Partido a partido. Jugando. Creciendo como equipo. Para pulir estas cosas. O sea. No podemos perder contra un equipo. Por debajo del Barça. Y ganar el Barça. Sabes. Tenemos que ir mejorando cada día. Nuestro próximo rival. Burgos. Que es un grandísimo equipo. Que ha ganado la Champions League. Pues ir. A ganar. No sirve de nada. Ganar el Barça. Y perder. En Burgos. Bueno. Todo. Todo lo que sea es competitividad. En nuestro equipo. Eh. Es mejor. Tenemos un grandísimo jugador. Un veterano. ¿No? Un veterano. Más. Para asomar con nosotros. Ahí. En la aficio. Para tratarse. Un día más. Pero. Bueno. Es un jugador que viene con muchísima hambre. Que lo ha pasado mal en su ex equipo. Por. Cualquier circunstancia. a lo que pasó y es un jugador que no va a aportar más, va a liberar mucho más a Kornel que juegue de 12 yo creo que es lo mejor que nos puede dar, que cada jugador sea versátil y que pueda aportar una cosa, él viene con mucha hambre es un cupo más por fin la gente va a dejar de molestarnos porque ya tenemos un español nacido en España, aunque la gente es muy pesada con ese tema yo también soy nacido en Mürsel pero la gente no lo sabe y sale también, pero bueno, si quieren seguir buscando excusas que lo busquen, ahora ya tenemos un español para todos y ya está bueno, yo se lo he dicho a él siempre, yo quiero ser mejor que él pero él va a jugar muchas más temporadas aquí entonces es más fácil, pero yo no se lo voy a dejar fácil